José Pablo Valladares Lago, de 38 años de edad, este día fue llevado al juzgado de letras de la ciudad de Choluteca, luego de que ayer lo capturaran por tener una orden de aprehensión pendiente por el delito de violación. Él mantuvo una relación con la fémina hace cinco años, pero los padres de la joven nunca estuvieron de acuerdo, por ende lo denunciaron de violación. Sí, es que yo no me acuerdo, porque como fue ella día, no me acuerdo, porque yo me retiré de ella, pues, por los papás, dije yo, bueno, pues, que se haga la voluntad de Dios y... ¿Y usted la quería? Sí, uy, claro que sí. ¿Y ella también? Sí, sí, ella está casada. ¿Y usted también ya tiene su hogar? No, usted todavía no. O sea, que nunca hubo violación, sino que fue que... ni tampoco se la llevó a fuerza. No, fue voluntario de todo. ¿Porque ella quiso? Sí, porque ella quiso, no, claro, sí. No, yo soy una persona que soy educada, yo en mi lugar, pues, no tengo mala fama. Lo que me gusta es trabajar, sí. ¿Al campo? Sí, al campo me gusta trabajar, sí. Porque no hay mejor cosa que trabajar uno para ganarse la vida. O sea, ¿y cuánto tiempo estuvo con ella en hogar? Como luego se dieron cuenta los papás, creo que lo más, unas tres relaciones, lo más que hemos tenido con la muchacha. Es decir, que, como decimos en los pueblos, ¿usted se la robó? No, así, libre, no, no, no me la llevé yo, no, porque ella no estaba de acuerdo, ella tiene que estuviéramos en asilo de todo. ¿No vivieron en hogar, en una casa? No, en hogar no, no, no. ¿Solo es que se miraban de vez en cuando? Sí, es correcto. O sea, pero ella aceptó entonces tener intimidad con usted, la obligó. No, no, claro que sí, no. Uy, fue voluntariamente, voluntad de ella. Por eso yo me siento sin delito, por eso, sí. Los padres y la hija llegaron a retirar la denuncia que había en contra de José Valladares. Porque ellos ya saben que yo soy una persona, pues, que no me meto con nadie. Primer problema que enfrenta con la justicia. Una vez celebrada la audiencia indagatoria, el juez decretó la libertad definitiva, ya que la presunta afectada retiró la denuncia. Ahora que ya no tiene pendientes legales con la justicia hendureña, puede pasar a pasivo laboral, sus antecedentes penales y continuar con su vida cotidiana. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. Gracias. 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 Gracias.